¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta edición especial de Perfiles, ocasión en la que nos encontramos con el nuevo director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Diego Mate Palacios. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento estar acá conversando con usted, el canal de la Cámara. Sí, muchas gracias también por este tiempo, porque me imagino que está recién llegado la institución a la Biblioteca del Congreso y deben haber muchas reuniones con equipos tanto de la Biblioteca como de las cámaras que componen el Congreso Nacional. ¿Cómo ha sido ese tiempo? Bueno, efectivamente han sido unas semanas bien intensas, pero también la verdad es que muy entretenidas porque la Biblioteca del Congreso es una institución bastante fascinante por su quehacer, por su vínculo también con el Congreso, con la Cámara del Senado y también por sus colecciones, por su historia. Este año se cumplen ya 140 años de historia, de trayectoria. Entonces todo eso la verdad es que hace que sea una institución con muchas, muchas cosas que descubrir, conocer en mayor profundidad para poder proyectar o también un proyecto de desarrollo, ¿cierto?, para los próximos años. Justamente en esa dirección sigamos esta conversación porque usted era el director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, muy vinculado al arte, a la cultura. ¿Cuál es la motivación y qué lo llama a cambiar ese escenario y venir a la política? Bueno, la verdad es que efectivamente tuve el honor, el privilegio de ser director del Centro de Extensión CEAC de la Universidad de Chile por ocho años, que es el centro que está a cargo de la gestión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional, el Coro Sinfónico. Y antes también fui director del Museo Histórico Nacional. Yo te diría que la característica común que tiene también con la biblioteca es que son instituciones, primero, de gran tradición, de casi más de 100 años de vida, bueno, en el caso de la biblioteca son 140, y son instituciones públicas. Y eso un poco lo que ha marcado también, yo creo, mi vocación, mi desarrollo profesional, es poder incorporarme, trabajar, estar al servicio de estas grandes instituciones públicas, conformadas por trabajadoras, trabajadores que llevan largos años también desarrollando su función, que cumplen una función pública muy importante. Y eso es algo que yo diría que tal vez tiene un elemento en común. Y si bien la orquesta, claro, se dedica a la música, al canto, a la danza, también son instituciones que generan, por así decirlo, por un lado, contenidos, contenido artístico de excelencia, que también nos vinculamos a la comunidad, al público, a un público especializado y también a un público general. Y en ese sentido creo que la biblioteca también se asimila un poco a eso, o sea, que hay una labor de estudio, de investigación, de difusión de contenido, de asesoría a unos estándares muy altos, para un público especializado, pero también buscamos y entrega servicios a la comunidad general, a la ciudadanía. Y eso yo creo que es un elemento, aparte obviamente que lo que uno ve en una organización como la orquesta, el ballet, en que hay una cultura organizacional, la verdad, muy profesional, muy seria, que cada uno de los músicos en este caso es asimilar a lo que podría ser tal vez cada uno de los investigadores, asesores que hay acá, que cada uno tiene un nivel de especialización muy alto. Entonces uno lo que hace más que nada es poder dar una mirada, generar una visión para poder establecer lineamientos, directrices, generar ciertos proyectos, incentivos, para poder conducir el trabajo que se realiza de forma conjunta. Y de ese paso por el SEAC de la Chile y también anterior a esto como director del Museo Histórico Nacional, ¿qué experiencias le gustaría traer a la biblioteca del Congreso Nacional? En este justamente como señala, en este hacer cultura, porque a la larga todas estas instituciones están construyendo a eso, ¿no? Así es. Yo diría que tiene que ver con el valor de lo público, que es algo que yo descubrí y hoy día es parte de mi vocación y de una convicción que tengo de la importancia de lo público, que compartimos con todos los funcionarios, ¿cierto?, de la biblioteca, también con las personas que se involucran, que trabajan, que son funcionarios del Senado, de la Cámara, de los equipos también, los congresistas, los parlamentarios, que también son parte de este mundo. Y yo diría que en estas instituciones también había esta mística y este amor por lo público. La convicción de saber que el trabajo que uno realiza, la forma en que lo realiza tiene un impacto finalmente en el desarrollo del país, el desarrollo de la calidad de vida de las personas, un desarrollo intelectual, espiritual. Y yo creo que eso ha sido tal vez un factor común. Cada institución tiene sus complejidades, tiene sus desafíos. Las bibliotecas hoy día están tensionadas, han estado tensionadas la última década por el tema de lo digital, de la llegada a lo digital, ¿cierto? Pero yo soy un ferviente defensor de los libros, del papel. Creo que el papel, de hecho, tiene una vía mucho más segura que los formatos digitales. Lo digital en el sentido es mucho más precario en términos de soporte. Y se asemeja también un poco a lo de la música. La música escrita, música clásica, llevamos 300 años escuchando las sinfonías de Beethoven, de Mozart, y ahí están. Y el caso de los libros también, los libros que venimos leyendo, estudiando, ¿cierto? Algunos tienen 500 mil años de historia. Y yo creo que eso tiene que ver con un valor cultural, patrimonial, que nos define como comunidad, nos define como sociedad, como personas también. Y en esa misma dirección, y también teniendo esta experiencia previa en las instituciones en las que estuvo anteriormente, ¿de qué manera se podría ir mejorando e ir abriendo aún más el accionar y la labor de la biblioteca del Congreso Nacional a la ciudadanía? Entendiendo también que es un contexto en donde la biblioteca y muchos espacios públicos tuvieron que cerrarse por la pandemia, en donde dejó de haber esta vinculación tan cercana con el poder pedir los libros, el poder ir y venir a los salones que están habilitados para eso. ¿Cómo se puede ir retomando y cómo se puede ampliar además? Sí. Bueno, es un factor importante y de hecho yo lo contaba a los funcionarios cuando llegué a la biblioteca. Yo era usuario de la biblioteca, yo soy abogado, estuve derecho y venía bastante a la biblioteca, a la sala de lectura de Santiago. De hecho tengo muy grave mi memoria, los rostros de las personas que atendían, que veían los libros, las señoras que atendían. Y yo esa experiencia de hecho siempre la guardé con mucho cariño y fue también de las cosas que me motivó a participar del concurso. Entonces yo creo que ahí hay algo que efectivamente después de la pandemia está el desafío de poder recuperar la sala de lectura de Santiago especialmente. Yo creo que era un espacio realmente único en el centro de Santiago por la sala de lectura, por lo bonito del lugar, lo patrimonial, pero también por la colección. Y ahí es una de las cosas en estos 140 años que se están celebrando, que queremos celebrar este noviembre, tiene que ver con eso, de poder ir recuperando estos vínculos. Por ejemplo, en el caso específico de la sala de lectura, bueno acá la del Paraíso también, es un poco más difícil por el tema del acceso al Congreso. Pero hay otros proyectos y otras actividades y proyectos que nosotros desarrollamos, por ejemplo, todo lo que son las plataformas digitales, con los contenidos que se publican, que se difunden, los sitios interactivos, los sitios con información, la ley fácil, que son muy valorados por la comunidad. Pero tenemos todavía el desafío de poder comunicarlo con mayor fuerza, que todo el mundo se sienta con la confianza para poder entrar a los lugares, para poder utilizarlos diariamente. Y acá en Valparaíso yo también creo que tenemos un desafío de poder vincularnos más estrechamente con la ciudad. Siento que el Parlamento, el Congreso en general también, y nosotros como biblioteca especialmente, tenemos ese desafío de vincularnos con más fuerza a la ciudad, a la comunidad de Valparaíso, que acogió a este Congreso, a la biblioteca. Y yo creo que ahí también quisiéramos desarrollar algunas iniciativas para poder estrechar con las comunidades académicas, las comunidades escolares, con el público en general. Y tomando un punto que señalaba y que tiene que ver con lo tensionada que están las bibliotecas, con el avance también de lo digital y las tecnologías, es un hecho que ya está entrando, por ejemplo, inteligencia artificial. ¿De qué manera usted prevé que esto puede también incluirse al quehacer de la biblioteca, sobre todo cuando se habla de la página web, el acceso que tienen aquellos públicos más especializados que buscan información en esta institución? Sí, las aplicaciones de la inteligencia artificial es una realidad. De hecho, ya a veces uno no tiene conciencia, pero ya están funcionando, ya están instaladas, ¿cierto?, en buscadores, bueno, en el chat de GP y en una serie de otras softwares y programas que ya funcionan, que se alimentan también de la información que lugares como la página de la biblioteca entrega. Yo creo que ahí hay que siempre tener clara conciencia de que hay un elemento diferenciador que tiene que ver con el pensamiento crítico, que es lo que nos diferencia un poco de las máquinas también, esa capacidad de hacer lecturas cruzadas, de hacer análisis intersectoriales, mirando por un lado la experiencia, la historia, las distintas miradas, los distintos criterios, y también pensando siempre que la ley, que es finalmente el gran fin, el derrotero donde todo nuestro trabajo desemboca, que es la dictación de leyes, la ley siempre considera lo que es la conducta del ser humano, en comunidad, en cómo se vincula en su entorno. Y la conducta del ser humano siempre es por esencia errática, siempre está condicionada por diversos factores y no actúa de forma predeterminada ni actúa de forma automática. De hecho, las leyes buscan prevenir conflictos, buscan sancionar también cierto tipo de actitudes o incentivar otro tipo. Y ahí el rol que cumple la biblioteca con sus informes tiene que ver precisamente con eso, en poder trabajar desde lo que es el entendimiento de la complejidad de la naturaleza humana, de lo que ha sido la historia del ser humano, de lo que ha sido la historia de cómo nos hemos regulado con distintas leyes, cómo ha sido el desarrollo de la ciencia, de la humanidad. Y ahí es un ámbito donde yo creo que la tecnología de inteligencia artificial puede ser una excelente herramienta, pero yo creo que no hay que tener miedo a que pueda reemplazar ese trabajo que se hace a través de los investigadores y luego con los legisladores. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta para acceder a distintas fuentes, a poder sintetizar tal vez, para poder tomar elementos rápidamente, pero jamás va a poder reemplazar lo que es el análisis escrito y el pensamiento crítico. Bueno, también vinculado a ese tema, el país, el mundo en general, pero el país en particular está viviendo momentos de transformación. Nos encontramos en un proceso constitucional que ha sido bastante largo y en donde la biblioteca, el rol de esta institución ha sido bastante importante en lo que tiene que ver justamente con las asesorías que presta no solo en este caso a las y los parlamentarios en el desarrollo de las leyes, sino que también en todo lo que ha sido este proceso constitucional. ¿Cómo ve usted también que esto va a seguir adelante, independiente del resultado que tenga esta iniciativa? ¿Cómo se puede ir respondiendo también a las necesidades que se van generando en el sistema político? Esto también mezclado con la desinformación, con cómo se puede ir avanzando en generar políticas que respondan a las necesidades de crisis climáticas, crisis sociales. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, yo creo que es uno de los grandes desafíos que vamos a tener como biblioteca. Bueno, y el Parlamento también. En el caso de que la nueva constitución se apruebe y entre en vigencia, va a haber un trabajo, la verdad, bastante intenso de tener que adecuar todo lo que es el corpus legal que se ha construido a lo largo de 200 años de vía republicana y con toda la tradición jurídica que viene desde Europa, desde España, Roma, etc. Y porque hoy día han cambiado muchos conceptos, han cambiado conceptos que tienen que ver de cómo nos entendemos como comunidad, de cómo nos vinculamos con grupos que antiguamente se sometían a ciertos patrones culturales, hoy día se busca integrarlos en igualdad de condiciones. También el tema del medio ambiente, hoy día vamos entendiendo la necesidad de desarrollar la actividad humana en armonía y en coherencia y comprendiendo el impacto que tiene la actividad humana en el medio ambiente. Entonces, eso es un desafío muy grande que vamos a tener de poder adecuar nuestras leyes. Y ahí va a ser esencial el asesoramiento, el acompañamiento que vamos a dar al Congreso, a la Cámara de Diputados y Diputadas, para que puedan ir haciendo una legislación que sea armónica, coherente con nuestra historia, con las leyes que ya existen y con las nuevas directrices que va a establecer eventualmente una nueva Constitución. Sí, usted también señalaba que estamos en un escenario en donde hay ciertos grupos que están pidiendo mayor visibilidad, también mayor incorporación. También ocurre en el Parlamento y en la Biblioteca una importancia de relevar el trabajo femenino de la visibilización de la paridad. Ustedes en conjunto con la Cámara de Diputadas y Diputados han desarrollado proyectos interesantes en esa línea, como fue el último libro que lanzaron con el Parlamento Sensibles al Género, el caso de Chile, en donde se ve toda la experiencia que se ha vivido en el Congreso para poder ir avanzando en igualdad, la representación y paridad de género. ¿Cómo ve usted también que se proyecta ese trabajo futuro? Sí, efectivamente se hizo la publicación de este libro con estudios de investigadores de la biblioteca y yo, bueno, muy contento, orgulloso, me tocó asistir a una de las sesiones en donde se presentó porque creo que realmente es un tema muy, muy importante. Es importante no solamente en términos discursivos, sino que debe, por un lado, ir reconociendo la situación y la necesidad de ir dando espacio, mejorando las condiciones de acceso para las mujeres y de distintos géneros a ciertos cargos de representación o cargos de mayor responsabilidad y es muy interesante analizar lo que se ha hecho y los desafíos que tenemos porque han ido cambiando también los modelos económicos, modelos del trabajo, ¿cierto? Hoy día también, por ejemplo, está nuevas modalidades como la modalidad del teletrabajo que también abre herramientas, por ejemplo, para que sean compatibles con la vida en familia y la crianza que es una necesidad, ¿cierto? que todos tenemos, los que no somos padres o madres, en el fondo es una realidad. Pero lo más importante es que es un trabajo que realizamos, que queremos seguir realizando, queremos acompañar a la Comisión de Mujeres y Género en este trabajo y también a todo el Parlamento y nosotros como biblioteca también tomar un compromiso en el sentido de poder aplicar también internamente todo lo que son los protocolos, las normas sobre género de igualdad de acceso, de igualdad de condiciones de trabajo, de mejorar las condiciones de trabajo, de prevención de situaciones de acoso, de generar también, ¿cierto?, todas las políticas necesarias para que eso ocurra de forma efectiva. Yo creo que es importante que nosotros también como biblioteca podamos no solamente cumplir, sino que también ir estableciendo un estándar más exigente aún como una entidad pública que somos. Así que para nosotros es una alegría, la verdad, haber presentado este estudio, esperamos seguir contribuyendo a poner de relieve estas perspectivas que yo creo que debe ser comprendido y valorado de forma transversal, porque tiene que ver con avances, ¿cierto?, en el rol de la mujer en la sociedad que siempre ha sido muy importante, no ha sido visibilizado y lo va a seguir siendo por siempre, sin duda alguna. Y ya para ir terminando esta conversación y también como nuevo director de la Biblioteca del Congreso Nacional, pedirle alguna recomendación del nutrido catálogo que tiene esta institución. Bueno, yo me atrevería a recomendar que puedan visitar nuestra plataforma, tenemos, bueno, Ley Chile, yo como abogado, bueno, siempre estoy consultando, la verdad es que cualquier materia que uno busque va a encontrar todas las leyes vigentes e históricas y eso yo creo que es una fuente interesante para cualquier persona poder investigarse además. Pero también recomendar, por ejemplo, ahora tenemos una exposición virtual sobre los 50 años del golpe militar de 12 de septiembre, muy interesante porque hay mucha bibliografía, hay revistas, hay catálogos que permiten comprender no solamente lo que sucedió ese año, sino que un periodo mucho más extenso de la historia de Chile y del contexto internacional. Entonces, yo lo invito porque ahí hay un catálogo de libros que están en PDF, realmente hay cosas que yo incluso me traería a decir que son bastante desconocidas y muy interesantes de poder leer, conocer, para que cada persona pueda también formarse su propio juicio, sus interpretaciones. Nosotros no entregamos una visión cerrada, sino que al contrario, ponemos los elementos para que las personas puedan desarrollar ese pensamiento crítico y yo creo que es la base, ¿cierto?, del desarrollo intelectual de una sociedad. Muchas gracias por este espacio de conversación y también le deseamos mucho éxito en lo que va a ser su gestión en la Biblioteca del Congreso. Muchas gracias. Y le agradecemos también por acompañarnos en este nuevo episodio de Perfiles. Siga en nuestra sintonía. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.